El cerebro entonces lo convierte en emoción. Entonces el cerebro, esa emoción, inmediatamente la manda al corazón y el corazón lo convierte en sentimiento. Son los sentimientos que vienen provocados por las emociones y los sentimientos son la reacción de una emoción. La emoción es como el estímulo que siente el corazón cuando alguien se emociona. Entonces por eso los sentimientos van de la mano con las emociones. Muchos lo confunden, sentimientos y emociones. En algunos casos parecen ser los mismos, pero no son los mismos. Las emociones decíamos que es el impulso que recibimos mediante una señal, sea auditiva o perceptiva o por el contacto humano, físico. Esa es una emoción a través de esa señal que recibimos. Ahora, el sentimiento o los sentimientos son los resultados que provocan las emociones. Si usted, a alguien le dice, a alguien por ejemplo le empuja, le tengo una pila, tranquilo, y a alguien le empuja, que eso se ve mucho en nuestra actualidad, a alguien le empuja, si usted está esperando eso, inmediatamente ese contacto que usted tuvo le manda a una señal que le provoca a usted impulsar y reaccionar inmediatamente y mirar para atrás, a ver quién fue que le empujó. Entonces, ese impulso es lo que provocó a usted una emoción. ¿Cuál fue la emoción? La emoción puede ser una ira, una ira por ese impulso que acaba de recibir. Pero también, la emoción puede ser que cuando usted me irá para atrás, el gran pulso lo juegue para que usted se ahira. El gran pulso es una persona que es amiga suya, entonces esa emoción que usted recibe a través de esa señal, ahora es diferente. La emoción que usted recibe es una alegría de darle un barrazo a esa persona que le empujó porque le estaba empujando era para que usted mire hacia atrás. Entonces, las emociones van de la mano con los sentimientos y por eso es que esta noche tenemos este tema. Mujer, cuidado con las emociones. En este tiempo, por eso quería definir lo que es la inteligencia emocional, que se habla mucho por ahí, la inteligencia emocional, y nosotros debemos conocerla. ¿Cómo cristianos debemos conocerla? Porque los inconversos solamente la mencionan, la leen, la citan, pero no la ponen en práctica. Pero nosotros, los cristianos, tenemos que poner en práctica qué es la inteligencia emocional. ¿Tengo yo inteligencia emocional? ¿Se habrá preguntado usted, damas, mujeres, ¿tengo yo inteligencia emocional? Decíamos que la inteligencia emocional es cuando usted tiene la capacidad de conocer, de gestionar y de controlar sus emociones. Si usted tiene esa capacidad, entonces usted tiene inteligencia emocional. Si usted cuenta con esa capacidad, entonces usted no se va a preocupar porque usted no va a cometer muchos errores en la vida, porque usted está controlando esas emociones que le llevan a cometer una serie de errores. Esta sociedad está como está porque la gente no tiene inteligencia emocional. Porque la gente no sabe, ni siquiera conoce cuáles son sus emociones. Si le preguntara a un grupo aquí cuántas emociones al día ellos experimentan, tal vez dos o tres me diría. Al día experimentamos una serie de emociones, unas negativas y otras positivas. Las positivas nos permiten a nosotros hacer cosas buenas, nos permiten a nosotros actuar de manera correcta y eficiente. Las emociones negativas, entonces nos permiten a nosotros actuar negativamente, como su nombre lo indica, y hacer cosas que a las demás personas les desagradan. Por ejemplo, una emoción negativa es el odio. A mí que nadie me diga que el odio es una emoción no sin mí. Porque el odio no sirve para nada más que para hacer daño. Cuando una persona odia a otro, lo único que hace es hacerse daño a él y hacerle dar al que él le tiene un odio. Entonces, esa es una emoción que ustedes, mujeres, tiene como odio. Esa emoción llamada odio, que es una emoción negativa que se produce a través de un impulso que usted recibe mediante alguna acción que esa persona tuvo contra usted. De cerca a usted le dijeron que Juana habló de usted y esa señal le impulsa a usted a reaccionar negativamente tomándole odio a Juana. Entonces, si nosotros tenemos la inteligencia emocional, la inteligencia de Dios que nos permite conocer las emociones que están dentro de nosotros, las emociones que terminamos a diario, entonces, eso nos va a permitir a nosotros identificar esa emoción negativa. Ah, pero la Biblia habla del odio y yo estoy experimentando eso en mi vida en todos los días más manas. Ah, no, pero espérate, déjame identificar, déjame sacar el odio de mi vida porque el odio no cabe aquí en mi corazón. El odio no me permite a mí concentrarme con Dios, el odio no me permite a mí llenarme de Dios, el odio no me permite a mí hablar con Juana. Le estoy haciendo algo a Juana porque tal vez Juana se está sintiendo mal conmigo porque yo no le hago. Entonces, no estoy ayudando a Juana. Sea en conversa o que dijera no la estoy ayudando. Si hay en conversa menos todavía porque entonces no va a venir el odio porque yo le tengo un odio. ¿Cómo me la voy a ganar? Me voy a dedicar a Cristo. Si yo estoy odiando a esa persona, pero si es cristiana, ¿cómo dice que usted está de índice de la congregación odiando a esa hermana? ¿Cómo dice que usted se para aquí en tu lúdito odiando a una hermana que está ahí sentada que usted tiene que mirar para allá obligatoriamente? Usted no está agradando a Dios pero tampoco usted está haciendo sentir bien a esa hermana que usted la odia. Porque cuando esa hermana la ve aquí parada sabiendo que usted la odia que usted la aborrece en dos de la semana no se siente bien. Esa emoción negativa en nuestra vida cada vez que llega no es que no llega todos hemos experimentado esa emoción hermanos todos la hemos experimentado que sea por un minuto hay que ser honestos delante de Dios esa emoción llega repentinamente y se mete yo hablaba el otro día y decía señores hay alguien que no le tengo odio y yo sin no le voy a hacer de nada eso hay que hay que revisar a ver yo hablaba de esto el otro día hay personas que yo le tengo odio y yo me pongo a pensar pero ¿qué me hizo esa persona a mí para yo tenerle odio? ¿cómo que no me cae en mi equis? entonces yo estaba analizando eso y yo dije no eso hay que pararlo ahí cada vez que una persona me caiga mal yo tengo que acercarme a esa persona y darle a pena y eso me permite a mí sacar esa emoción negativa porque si me llevo de esa emoción me mata y me destruya y no me permite crecer ni salvarme tampoco hermano otra emoción negativa es la amargura hermanos hay hermanos que viven con una amargura que van al punto y no se conocen porque llegan se sientan ahí en una silla y esa amargura no les permite sagoregar el mundo hermanos no les permite gozarse el mensaje no les permite gozarse los coros no les permite gozarse las alabanzas no les permite gozarse nada porque tienen una bendita amargura y ellos no saben ¿por qué que están amargados? porque es el diablo hermano que trae esa emoción negativa el diablo le estoy diciendo poniéndome de ejemplo ¿cómo venían eso a mí de personas caerme mal sin ellos hacer nada? entonces ahí que tenemos que identificar hermanos ser sabio y identificar cuando una emoción es negativa y hay que sacarla y aquí Pablo Rana que la ira yo primero que leí leímos airados pero no pequeéis oiganlo ahí ¿por qué Pablo dice airados pero no peque? en ningún momento Pablo dijo no se aire él no dijo eso él dijo airados pero no peque porque Pablo sabe que esa es una emoción que viene a través de una señal de una actitud negativa de alguien que se nos otro que nos permite a nosotros acuar inmediatamente siempre alterarnos es cierto que podemos alterarnos es cierto que puedo yo subir la voz si es posible es cierto que puedo tirar un grito de un arranque de ira como le llaman por ahí es cierto ahora ahora gente vamos a estar hablando claro airados pero no pequeéis usted se puede airar usted le puede dar un pique como dice por ahí en el algo popular pero no porque el pique por ejemplo se mandó al monstruo y se le botó el azúcar usted con un pique y hace así cuando ve que no le trae el azúcar pero no pase de ahí no pase de ahí no ve que le diga mucha gente ahí hay problema y lo de la grama a la gente ahí hay problema entonces Pablo está mandando que usted se puede airar no hay problema cuando alguien porque es una emoción es una señal negativa que inmediatamente le permitió a usted reaccionar actuar inmediatamente frente a ese impulso pero eso no indica que usted tenga que conciérselo y aquí Pablo habla que vamos a darle cuenta a Dios por cada palabra que salga de nuestra boca cada palabra ociosa que sale de nuestra boca nosotros tenemos que darle cuenta a Dios entonces cuando usted se aira y le da rienda suelta a esa emoción que ha dañado muchos hogares muchos matrimonios muchas relaciones muchos noviazgos lo ha dañado debido a esa emoción llamada ira por eso el tema mujer cuidado con las emociones la ira es uno de los principales problemas emocionales que están dañando el matrimonio cuando el hombre comete cualquier falta error la mujer se aira inmediatamente y comienza a tirarle todo el tapito para afuera en ese atranque de ira entonces la vecina está tirando por allá cuando usted le tiró el tapito y la vecina inmediatamente cada segundo está tirando del ojo al hombre ¿qué pasó? me tiró el tapito para afuera venga 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 ay 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 que espere venga aguantárselo aquí y la vecina le embalda la ropita al marido pero la vecina tiene una segunda intención hace tiempo que la vecina le está echando el ojo y usted no lo sabía ni lo sabe y si usted sigue con su vida entonces se va a dar cuenta entonces esa emoción negativa provocó en usted de no saberla controlar provocó en usted que usted le mande su marido a la vecina porque la vecina lo guardó ahí le guardó el tapito no a él fue el tapito lo guardó pero él tiene que ir sacando la ropa hay la vocación que la media ya puede entrar y de repente entra y de repente ahí va la ropa mire y ahí viene el problema entonces en ese arranque de ira no le tire los papillos en ese arranque de ira usted se incomoda usted deja de hablarle aunque sea por media hora porque Pablo también dice aquí no se oye el sol sobre vuestro no porque que problema tampoco usted va a operar si usted se llora enemigo porque hay uno diciendo y hay gente que se pone enemigo y amanece enemigo y a lo que dice enemigo y rotiendo enemigo entonces no se está sintiendo la palabra ahí porque Pablo está hablando que no se eche el sol sobre el enojo lo que está diciendo es que si usted se enojó por la mañana no le dé mucha larga el asunto no es que usted diga bueno fue por la mañana el sol se echa a las 6 puede esperar a las 5 y 5 y 5 y 5 enojado no lo que le está diciendo es que no se es mucho enojado que se está mucho enojado eso le va a provocar un problema a usted porque usted no está controlando esa emoción que le echaban enojo y eso está dañando muchos hogares eso está dañando muchas parejas hermanos porque la hermana se enamoró porque el esposo llegó tarde o porque el esposo no le contestó el mensaje que ella le puso en la mañana pero a ella se olvidó que es lo que está trabajando no es el dado en el margen que le está la esposa me escribía a veces porque yo estaba trabajando desde su me escribía un mensaje y como yo no tenía internet a veces yo tenía internet un mal día sí pero ahí no podía estar usando el teléfono menos en internet entonces ella pensaba que cuando ella me escribió un mensaje yo tengo que obviamente que contestarle y le dirían ahí mismo y cuando yo llegaba le daban pero no y yo le decía no las cosas no son así porque trabajando que yo estoy cuando tú no escribes el teléfono yo no lo tengo a mano y a veces no porque yo te llamo y yo como me llamo o puedo usar porque si yo no tengo internet no no es porque son abios sí tú sientes que suelo pero yo no porque yo no tengo internet entonces ahí cometieron un error porque los creadores del pasado porque debieron también que cuando yo como que en internet que la llamada no es que no que no se escuche que se escuche una interrupción entonces se escuche que suena y que suena y que suena y la persona piensa que que el otro no le quiere contestar y entonces ella pensaba que como porque ella me llamaba yo tenía que saber que ella me llamaba sin yo en ningún internet y yo entonces le enseñaba mira mira la de mí ve que no tenía internet que no me llegó lo que tengo en un sitio mira lo ahí ve entonces ahí se tranquilizaba todo pero hay muchas que están enojadas y el enojo no le permite diálogo el enojo no le permite comunicarse el enojo no le permite escuchar un minuto esos voces y eso es lo que está provocando el gran problema en el hogar cuando usted no controla esas emociones negativas que se meten en su vida y no se meten por meterse se meten por una intención de destruir el hogar satanás tiene herramientas disponibles para que el hogar no funcione señores y muchas mujeres están de cuidado en eso muchas mujeres se le ha olvidado que satanás tiene esas herramientas ahí y que tiene quienes manejen esas herramientas a través de las emociones satanás está ganando terreno en la iglesia principalmente en el hogar en la familia madres que cuando un niño hace algo le tira por lo primero que encuentro si encuentran un cuchillo un cuchillo le tira esa es la primera esa ira usted tiene que controlarla usted tiene que saber que ese cuchillo no se lo puede tirar al muchacho si encuentran un copo el copo le tira si encuentran una piedra le tira la piedra al muchacho hay madres que le han enterrado el cuchillo a la muchacha por la espalda por la pierna entonces esa ira esa emoción esa ilusión hay que saberlo manejar hay que saberlo gestionar dice que la inteligencia emocional es conocer las emociones controlar las emociones y manejarlas no es correcto que usted controle tal vez las emociones porque ya está ahí pero es correcto que usted la maneje es correcto que usted la gestione cuando usted la emoción ya llegó porque ya inmediatamente alguien le hizo algo ese impulso llegó y la emoción está allá en el cerebro a punto de entrar ya que pasa que si usted la gestiona si usted la maneja entonces usted le va a dar una orden al cerebro para que no ejecute esa orden para que no ejecute ese impulso que está aquí gente que cuando se incomoda se alteran de mala manera y dicen voy a matar a Julano por ejemplo esa es una emoción que acaba de ser un impulso debido a algo que le hizo esa persona entonces eso le provoca a él que diga esa palabra que se le mete en la cabeza de que va a matar a Julano entonces si usted gestiona inmediatamente esa emoción usted la va a manejar y usted le va a dar una orden al cerebro y le va a decir no yo no puedo matar a Julano porque si yo mato a Julano entonces yo voy a la cárcel y si yo voy a la cárcel ¿quién va a mantener a los muchachos? ¿quién va a mantener a los hijos? ¿quién va a mantener a la esposa? entonces yo no puedo mantener a fulano entonces ¿qué usted hizo ahí? usted manejó esa emoción usted controló tal vez no la controló porque todavía está ahí para que no le pude decir que es de emoción pero sí la manejó la gestionó para que se le tenga ahí se va a quedar todavía ese impulso y usted ese impulso está ahí pero ya usted lo manejó usted lo retornó para que se le tenga ahí entonces esas son algunas de las consecuencias de cuando nosotros no sabemos controlar nuestras emociones la idea produce sentimientos por ejemplo un sentimiento de culpa después que usted le dijo de todo al marido después que usted le tiró el rapido para afuera y que le ofendió y le dio unas cuantas palabras entonces después esa emoción produce un sentimiento llamado culpable ahora es usted la que se siente culpable por haber herido los sentimientos de su marido por haberle dicho unas cuantas cosas que tal vez él no se merecía o que él no se la ganó pero usted en un arranque de ira por no controlar sus emociones le dijo de todo al marido entonces damas mujeres vamos a tratar de manejar un poco de respirar un poco esas emociones cuando se airan que esto es lo más que sucede en el día ira 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 tratar de manejar el hombro para no llegar a una alteración que tenga queridos sentimientos del marido porque si usted a cada rato está hiriendo el marido que le hubo una ira él va a llegar un día que ya no va a aguantar más y va a importar también hay emociones como el miedo personas mujeres que debido al arranque de ira ya del compañero del esposo entonces entra en ella una emoción llamada miedo y ese miedo si ella no sabe gestionar si no lo sabe manejar ese miedo le prohíbe a ella convicarse libremente ese miedo le impide a ella hablar con sus amigas ese miedo le impide a ella salir a visitar tal vez a su madre o a su hermana o a su hija porque tiene un miedo provocado por la ira por las emociones del marido entonces ahora usted tiene una emoción debido a la señal que le manda a esa ira del marido y usted cree usted una emoción llamada miedo que provoca un sentimiento entonces llamado depresión una mujer que tenga miedo se mantenga con ese miedo con ese miedo y con ese miedo todo el tiempo de repente está depresida y cuando entra esa depresión entonces se produce otro sentimiento llamado ansiedad que está sucediendo en muchas familias entonces cuando entra esa ansiedad mezclada ya también con esa emoción del miedo y de la depresión entonces hay un desastre hay un desequilibrio donde ya ella se altera y de repente está comiendo mucho y comienza a engordar cosa que la mujer no quiere engordar comienza a engordar debido a ese descontrol que hay en su vida provocado por emociones negativas que no han sido manejadas entonces hay que cuidar esas emociones como el miedo como el odio como la ira todo eso hay que controlarlo también una mujer que controla sus emociones es una mujer sujeta cuando la mujer controla sus emociones entonces se convierte en una mujer sujeta a su marido como Pablo lo impide que la mujer debe sujetarse a su marido que la mujer debe ser sumisa a su marido pero si la mujer no controla las emociones entonces cumple esa palabra porque entonces ella se convierte en una mujer que se aira y comienza a contestarle al marido comienza a subirse comienza a alterarse y a hacer cosas que no son correctas en una mujer cristiana eso es lo que provoca que en ese arranque de ira de la mujer ella se convierte en una mujer irrespetuosa que Pablo la llama bíblicamente una mujer que no se sujeta y hay muchas mujeres tenemos muchas mujeres que no se sujetan al marido no es solamente controversa hay cristianas que no se sujetan al marido hay cristianas que creen que ellas son el hombre estoy seguro que aquí no hay de esas porque eso es peligroso además cuando habla de eso y lo condena no es bueno que la mujer crea que ella es el hombre no es bueno que la mujer se traje pone la rienda en todo y no le dé participación del marido ah porque soy yo la que trabaja yo soy la que trabaja yo soy la que coja y aquí es lo que yo diga que se hace pero claro cargue el agua hay un predo para que le voy cargue esa agua entonces ahí usted no está siendo una mujer sobre a su marido yo cuando con esa mujer me da me da como una cosa rara y yo soy uno que ayuda a la mujer a cargar el agua a barrer el patio a tener la cama casi no me gusta cocinar yo ya ya me di la cocina pero también lo hacemos pero me gusta hacerlo no lo que me mante el problema está cuando usted le dice mira ese ese tanque que está allá traigo mira ese carajo que está allá dentro de allá y échalo en esa lata mira hay que comprar una relación para que compro rápido rápido entonces usted no puede mandar la relación pero usted le dice mi amor pero yo estoy haciendo un robo una relación y ahora con usted decirle con ese amor él directamente va a la compra lo que usted tiene que hacer es sábio la gente dice la mujer sábio indica su casa y la necia con su mano la derrida entonces hay cosas que usted hace que inmediatamente es un mandato le mando a él pero usted lo hizo con mamá no es igual que le diga mira ve y compra la azúcar no es lo mismo que usted le diga mi amor no hay azúcar ¿cómo va a hacer el robo? ya usted lo manda inmediatamente él va y compra la azúcar entonces esas emociones en Efesios 5.22 en Efesios 5.22 dice las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor o sea Efesios 5.22 está hablando claro así como usted que está sujeta a Cristo también debe estar sujeta a su marido debe estar sujeta a su marido debe respetar a su marido tiene compromisos de con su marido porque usted juró ante la edad o ante las autoridades civiles que usted lo iba a respetar en los momentos de enfermedad en los momentos de la luz en los momentos de felicidad usted lo iba a respetar entonces si usted juró que lo iba a respetar ese es un compromiso que usted tiene de respetar a su marido en todo momento en todo momento otra cosa es la comunicación asentiva que debe haber en el hogar una mujer que con todas esas emociones es una mujer que tiene comunicación asentiva y que es esa comunicación asentiva es la capacidad que usted adquiere para comunicar sus sentimientos para expresarse libremente y que el otro le pueda entender entonces hay mujeres que quieren pedirle algo al marido y como no son asentivas como no tienen buena comunicación como son vívidas no le piden nada al marido quieren unas zapatillas pero no hay forma de que la consigan no hay forma de que la consigan porque el marido no es detallista el marido no se pida tal vez si usted tiene zapatillos o se lo tiene el marido no se pida si usted se ve bonita con las zapatillas entonces usted y la amiga cura pero y porque ella te gusta esas zapatillas no dice a tu marido ay no porque él no me dice nada él no me dice que la compre pero como él te va a decir que la compre si él no sabe que a ti te gustan las zapatillas entonces usted tiene que ser asentiva tú tienes que tener comunicación con tu marido y decirle mi amor yo necesito unas zapatillas mírame mírame el catálogo el señor Mariela y este